Este es más insolito todavía, escuchen bien, dice Hayan ballena muerta con más de 100 kilos de basura en su estómago Dice, un equipo local de investigación de ballenas encontró en una playa escocesa Una ballena muerta con kilos de basura en su estómago Desde redes enredadas hasta plásticos y muchos otros desechos Qué triste Por eso que estamos ahora tanto luchando por el medio ambiente En contra de lo plástico y que tengamos conciencia No, realmente es una pena Y yo tengo que decir algo en Escocia Y yo tengo que decir algo, Hulda, tú que eres de aquí Y yo que estoy viviendo acá, voy y vengo Realmente a mí me da pena el malecón Yo he ido caminando por el malecón, digamos Porque a mí me gusta caminar mucho, me gusta disfrutar el mar Y tú ves la cantidad de basura, residuos y todo que están a la orilla de ahí La otra vez había gente, hay que decirlo, había camiones de gente juntando en unas bolsas gigantes Camiones enteros de basura Yo no sé cómo la gente no puede tomar conciencia Yo lo veo aquí mismo, en una zona Nosotros estamos aquí, el Cachicha está en una buena zona, por decirlo de alguna manera Estamos cerca de Baristo Morales, estamos cerca de Piantini, estamos en Naco Y yo a veces camino por ahí y veo que todas las botellas se caen, están en el piso Señores, eso contamina No lo hagamos por nosotros A mi edad ya no sé si voy a ver el planeta dentro de 20 años Pero sus hijos, sus nietos Entonces hay un mar hermosísimo Realmente hay un, tienen un mar, aquí hay un mar mucho mejor que en cualquier otro lugar del mundo ¿Cómo puede estar lleno? Uno va a comer al malecón, a cualquiera de esos restaurantes De los más caros a los más económicos Y tú ves el mar y es una pena la cantidad de botellas plásticas, de todo, tiran todo Lo que pasa es que yo entiendo que si nos educaran desde la casa, desde pequeño La cosa fue totalmente diferente Pero lo que pasa es que es de tu casa que te tienen que educar Y decir, no, tú no puedes En mi carro yo a veces tengo basura Tengo botellas plásticas y de todo Y me da cosas Y tú esta basura, por yo no botarla en un sitio sin que esté En un zapacón que esté abierto, no la voy a tirar Porque viene un perro, viene un perro, la voltea y ahí se queda Bueno, ¿saben qué me pasó? ¿Qué? En Riyadh, la capital de Arabia Saudita ¿El que más viaja? Sí ¿El que más viaja? Uno viaja, ¿qué le vas a hacer? Bueno, con el que tiene dinero es así Bueno Yo viajo mucho a Bonao Resulta No, no, no Esto es más o menos parecido Estaba en Bonao No, 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 cuéntate usted No, pero míralo, míralo que pasó Realmente, y eso uno aprende cuando te hacen pasar vergüenza Estaba manejando y estaba tomando una lata de refresco A ver si cual refresco no estaba Ok Y de pronto, el carro no era mío Tenía miedo que se volcara Y entonces digo, pucha, un desierto, 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 desierto Con algunas autopistas, algunos carros que venían Y yo digo, la tiro y bueno La arena la tapa La arena, claro, la tapa La tiré y se me cruzó un carro adelante Me paró el carro y me hizo bajar a recoger la lata Qué bárbaro Bravo Yo lo bajé y le pedí disculpas Muy bien No sé cómo me entendió Y yo tampoco lo entendí Porque era en árabe A buscar las cosas Porque digo, Dios mío, salam aleikum Salam aleikum Salam aleikum Y entonces fui y la recogí Le digo, shukran, shukran, shukran Que quiere decir como gracias Yo sabía dos cositas de esas En serio Uno aprende Como aprende en Estados Unidos Aprende a costa de los cosconazos De las multas O de que te hagan pasar vergüenza Yo tengo una historia así De hecho, yo estaba pequeño Tenía como siete, ocho años Y iba en un carro con mi papá En un taxi precisamente Mi papá lanzó una tarjeta Porque antes No sé Ah, bueno, aquí todavía se hace Tú recargas tu teléfono Con una tarjetita Ajá Antes se hacía eso mucho en Venezuela Entonces, mi papá estaba recargando el teléfono Tomó la tarjeta La introdujo en su teléfono Recargó el saldo Y lanzó la tarjeta por la ventana Y yo, con siete u ocho años Le dije, papá Lo que hiciste está muy mal Para el taxi Y mi papá tomó conciencia De que yo, con tan solo siete u ocho años Se lo dijera Él se detuvo Detuvo el taxi Se bajó Recogió la tarjeta Y se subió Y él todavía lo cuenta con orgullo Claro Lo cual, yo también me siento orgulloso Por eso Qué nivel Vamos a una pausa Hacemos una pausa Y ya regresamos En Sin Frenos Historia Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil